Y 6, 7, 99, 99, 90, le sumamos 2, le quitamos 1, le sumamos 10, y le sumamos 2, ¿vale? Ahora, entre todos, vamos a ir haciendo alguna operación, primero se lo va a ir haciendo y después vamos a hacer 2 de prueba, y yo voy ayudando. Dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, fuera. Bueno, que ya va a ir, ah, hombre, claro, ya vamos a ver.